¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan ni te han venido contando para llegar a esta situación, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos y lo debatimos. Ha sido otro día de furia en los mercados, con un dólar imparable, con una jugada extrema del Banco Central de la República Argentina de ofertar 5.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Enseguida te lo va a explicar Fernando Alonso, pero el Banco Central volvió a sacrificar 400 millones de dólares, el dólar arriba de los 25 pesos, 25.52, y nos acercamos al Supermartes. Yo cuando en los Estados Unidos están las internas, que son los Supermartes, vamos a tener mañana en la República Argentina el Supermartes de la economía, el Supermartes de las LEVAC. Todo en el marco, bueno, y esta cifra que es inimaginable, 671.875 millones que vencen mañana, que vencen mañana toda la expectativa para saber qué es lo que va a pasar. Y además, vamos a hacer todo el análisis, tenemos dos horas hoy intensas, importantes, porque además de este fuego amigo, mire, no hay que irse a ningún dirigente de la oposición para ver como nunca, como desde la semana pasada, los propios integrantes de Cambiemos, ex-integrantes de Cambiemos, o los periodistas, que hasta la semana pasada eran voceros del gobierno y nos vendían un mundo de maravillas, de un día para el otro han empezado a ver la realidad y a echar críticas furibundas sobre el gobierno de Mauricio Macri. Enseguida está todo el análisis. Antes, les quiero contar, nos pueden acompañar a partir de este momento con el hashtag QuierenCerrarC5N. A partir de las 21, el doctor Carlos Beraldi, que es abogado de este grupo y uno de los abogados más prestigiosos de la República Argentina, con los datos de la realidad. Te va a contar a vos, va a estar también aquí Leopoldo Moró, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Va a estar el doctor Alberto Fernández, ex-jefe de gabinete. Y también va a estar Alejandro Mosquera, del manifiesto argentino, que durante el fin de semana han sacado un pronunciamiento muy duro respecto a lo que el gobierno, la AFIP y la justicia quieren hacer con los medios del grupo INDALO. Quieren cerrarlos para que vos no tengas más información, para que vos no conozcas la realidad, para que otros te sigan mintiendo. Esta es. Y además, esta noche, hoy el doctor Carlos Beraldi presentó un extenso escrito ante la justicia. Y esta noche vamos a mostrarte, paso a paso, cómo el propio presidente Mauricio Macri se ha involucrado en la búsqueda de la quiebra de este grupo y cómo quieren cerrar los medios de este grupo. Para que vos estés bien informado, para que entre todos defendamos, no solamente la libertad de expresión a la Argentina, sino la institucionalidad que cada día que pasa se ve más amenazada por este gobierno, por una justicia cómplice y por organismos del Estado que deberían ser independientes, pero que son también funcionales del gobierno nacional. Y todo esto en un marco de una crisis económica que el propio gobierno nunca imaginó, que el gobierno ocultó. Porque, señores, bienvenidos a la realidad, ministro Nicolás Duhovne, ministro de Economía de la Nación. Mire lo que acaba de declarar el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, ante corresponsales extranjeros. Por eso digo, bienvenido a la realidad, ministro Nicolás Duhovne. Duhovne, la Argentina tendrá más inflación y menos crecimiento, lo dice el ministro de Economía de este gobierno. El impacto de la corrida del dólar ya es claro, hasta para el gobierno. La Argentina tendrá más inflación y menos crecimiento, reconoció hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, en entrevistas que mantuvo con agencias de prensa extranjeras en la Casa Rosada. Duhovne, el hombre encargado de negociar con el fondo, afirmó que la tasa de cambio flotante ralentiza el proceso de desinflación y admitió que, como consecuencia de los movimientos del tipo de cambio, la Argentina tendrá más inflación y menos crecimiento. Lo está admitiendo el ministro de Economía, Nicolás Duhovne. Se cayó el relato. Se cayó el relato del gobierno. Ayer veíamos cómo el jefe de gabinete, Marcos Peña, seguía vendiendo un mundo irreal, un mundo de maravilla. Siguen prometiendo lo que no hay hoy en la economía. Y sale hoy Duhovne a decir esto. Que lo que está ocurriendo en estas últimas semanas va a traer más inflación y menos crecimiento. Pero más inflación y menos crecimiento es lo que está diciendo, dice, la Argentina no está acostumbrada a que se vean los mientos del mercado de divisas. Afirmó sobre los mientos del dólar en las últimas semanas. El gobierno sabe que la depreciación del peso golpea a la inflación. Pero agregó, la desinflación continuará en cuanto se calmen los mercados. El ministro de Economía, mientras tanto hoy, con un dólar imparable, 25.52. Fernando Alonso, ¿qué quiso hacer el gobierno con estos 5.000 millones de dólares que ofertó? Ni bien abrió la ronda el Banco Central de la República Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches. Bueno, fue una forma de decir, acá me planto. Ofreció 5.000 millones de dólares a 25 pesos cada uno. Y el mercado le creyó en un principio, porque después de una apertura muy a la alza, se mantuvo tranquilo durante casi toda la jornada, hasta que sobre el cierre de la rueda volvieron los temores, volvió la ansiedad. Y primero, subió el dólar, segundo, le compraron 408 millones de esos 5.000 que había puesto sobre la mesa. Ahora, con la tasa del EBAC a 42%, la que supera la fecha de mañana, la que tiene vencimiento mañana tenía una tasa de 46% se vendía, rendía hoy. Pero con una tasa de 42% y un dólar a 25, el gobierno dice, es el punto de equilibrio. Y muchos en el mercado pensaron que era un punto de equilibrio. Ahora, el costo fiscal es altísimo, el costo cuasi-fiscal de la EBAC, renovarla a 42%, te das cuenta de lo que va a costarle... No, y esto que acaba de admitir el ministro de Economía, Dujovne, es lo que acaba de admitir Dujovne. Por primera vez, un funcionario del gobierno está admitiendo la dura realidad. Que en la Argentina va a haber más inflación y menos crecimiento. Lo acaba de decir el propio ministro de Economía. Te iba a recordar, Gustavo, que el viernes el ministro Cabrera dijo que había estado reunido con empresarios, con el presidente, que no había traslado precio, dijo. Sí. No hay traslado precio. Bueno, hoy Dujovne reconoce que esta devaluación va a generar inflación y menos crecimiento. Y te cuento que hoy llegaba... Vamos a ver, porque algunos de los empresarios que estuvieron el viernes con el presidente en Olivos fueron los primeros en remarcar y los productos de la canasta familiar. Acá está, Molinos. Esto es una nota que trae el colega Leandro Renú hoy en Letra P. Molinos, el juda de Macri, subió 20% los alimentos en plena crisis del dólar. El CEO de la firma fue uno de los que, en Olivos, recibió el pedido presidencial de apoyo a la gestión con el fondo. Y en materia inflacionaria, ocultó dos uvas de 10 y 7% en 15 días que Molinos hizo. Casi 20% trasladado a precios de una de las empresas más importantes de la República Argentina. No es la única, la gran alimenticia argentina, una de las más grandes del sector, hoy mandó listas nuevas con aumento que van de 8 a 12%. Y en el caso de los alimentos, concretamente, estaban todos arriba de 10%, entre 10 y 12%. Y este es el traslado de la última semana. Ya la semana pasada había problemas porque no querían vender los empresarios. En general, ningún sector quería vender porque decía, no hay precio. Si no hay precio del dólar, no hay precio de la economía, no podemos ofrecer nuestros productos porque no sabemos cuál va a ser el precio de reposición. Bueno, hoy se animaron, pero ya ves, con subas de 10, 15% en Molinos, esa era la segunda ronda de aumentos. Así que todo eso va a impactar, como dice Dujovne, con más inflación, menos crecimiento, pese a lo que diga Cabrera, después de reunirse el viernes con el presidente y los empresarios. Bien, ahora continuamos, tenemos mucho análisis. Está Agustín Datelis, una primera línea, solamente una línea. Agustín, porque hoy vi que mientras el Banco Central de la República Argentina salió a ofertar 5 mil millones de dólares, vos ponías un tuit diciendo, si esto es verdad, hay que denunciarlo. Sí, tal cual, la verdad que lo que viene pasando, Gustavo, en los últimos días, no solo hoy, es muy grave. Cuando uno mira el mercado financiero y mira las pantallas todos los días, se encuentra que hay grandes órdenes de venta de parte del Banco Central que terminan siendo aplicadas. Aplicadas quiere decir cuando aparece la orden de venta y aparece un comprador del otro lado, que es difícil observar quién es ese comprador, porque el mercado abierto electrónico no da esa información, quién es que está del otro lado. Lo que sí está claro es que aparecen órdenes de venta y órdenes de compra muy sospechosas. El día viernes, por ejemplo, cuando el dólar mayorista estaba arriba de los 24 pesos, 24.30, el Banco Central salió a vender 1.100 millones de dólares a un precio de 23 en estas órdenes donde se aplican y los dólares se van. ¿Sabés qué es lo grave de esto, Gustavo? Que hoy no existe un ingreso de dólares genuinos a la economía porque no ingresan las exportaciones, porque el gobierno, con sus medidas, permite que los exportadores no ingresen. Entonces, cuando aumentan los dólares de reservas, aumentan por deuda. Quiere decir que aumenta el activo, que es lo que te muestran, el nivel de reservas, pero aumenta el pasivo. ¿Sabés qué es lo grave de esto? Que cuando estos dólares se entregan a los fondos amigos del gobierno que ganaron con la bicicleta especulativa y se los llevan, no solo les entregan nuestros dólares, sino que ahora además los debemos. Bueno, ahora vamos a continuar con todos los análisis, todo el análisis sobre la situación de la economía en este momento de crisis en la República Argentina frente al super martes que se viene. Fíjese, el gobierno, como parte del relato, viene diciendo, volvimos al mundo, ahora estamos en el mundo. Fíjese cómo estamos en el mundo respecto a la devaluación de nuestra moneda y a las tasas de inflación. Fíjese en esto, que se conoció también durante el fin de semana. La mayor la tiene Venezuela, ¿no? Es impresionante, bueno, la devaluación del Bolívar en Venezuela, 675.915%. Pero detrás de Venezuela sigue la República Argentina, con el peso 20,8% en las últimas semanas. Después sigue Turquía, tercera, 14,2%, Rusia, el rublo, 9,6%, Suecia, la corona, 7,7%, Real, en Brasil, 7,6%, La rupia, en India, 5,2%, el peso en México, 3,1%, el peso en Chile, 3 pesos, y en negativo está el peso uruguayo, menos 0,5%. Ahora, fíjese cómo estamos. Bienvenidos al mundo, detrás de Venezuela, que el gobierno siempre vendía, nos queremos parecernos, íbamos a Venezuela, estamos en materia de devaluación detrás de Venezuela. Sí, Fernando. 157% desde que asumió el gobierno, 36% de devaluación en lo que va del año, 24% desde que se arrancó esta última corrida, el 23 de abril, 24% se devaluó el peso. Y si lo tomás contra el famoso 16 pesos que valía el dólar paralelo al fin del gobierno de Cristina, 60% se devaluó. No hay forma de medirlo que no le dé valores ridículos de la depreciación del peso en este gobierno. Bueno, muy bien, seguimos. ¿Por qué hablamos de fuego amigo y decimos que solamente con escuchar a los economistas que formaron parte de este gobierno, a los relatores oficiales del relato del gobierno hasta la semana pasada, que ahora son los primeros críticos del gobierno? Solo con escuchar, y ahora vamos a hacer un muestreo de los que han sido parte integrante de este gobierno, los que han sido voceros del gobierno, para que veamos cómo es la realidad. No hay que ir a ningún integrante de la oposición. Fíjese Carlos Melconian, lo que ha dicho Carlos Melconian en una exposición que hizo en una de sus habituales presentaciones como consultor. Los dos CIOs que están abajo del jefe de gabinete inventaron dos planillas de Excel que en el estudio nuestro las preparó un junior practicando. Consistía en que si el PBI crece 3 por año, la inflación llega a un dígito en el 2021, el tipo de cambio real es constante, el déficit baja según la meta, los impuestos cumplen la reforma tributaria, el costo del endeudamiento es declinante, entonces Antonio algún día va a ver que el déficit va a cero y que... Vergonzoso. Murió la planilla Excel. Esta planilla la va a hacer el fondo ahora. Boludeaste dos años con las buenas ondas, y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. ¿Qué querés hoy con el anuncio con el fondo? Y que si hay diarrea, pare. El anuncio es la pastilla de carbón que me daba mi vieja. Ese es el anuncio. Luego es asegurar el financiamiento, que el fondo ponga si Caputo está fatigado. Acá es donde se está jugando la pechuga con puré de calabaza. Es decir, yo creo que vos vas a necesitar plata. Y si vas a necesitar plata, yo creo que el jefe de gabinete va a decir que vino el fondo y se quedó maravillado del programa gradual de Argentina. Y va a ser el mismo programa gradual de Argentina, porque ya no es como antes que nos hacen el programa. Es nuestro programa. Ahora, me imagino que ese día pagan, ¿no? Porque viene la pechuga con el puré de calabaza, si querés plata. Porque si querés plata, yo no te voy a financiar el turismo a Miami. ¿Qué voy a poner dólares yo para que Ezeiza esté lleno? ¿Y qué voy a poner dólares yo para que se lleven 20 lucas a la casa? Si no confían en su moneda local, no me hagas poner los dólares a mí. Es la historia de siempre. Esto es insostenible en el tiempo. Toda la vida así no vas a poder estar. Y decían, che, pero ¿cuándo creés vos que...? No existe, ¿cuándo creo yo? Eso lo contesta Orangeli Tuzam. Y llegó. Llegó bajo la excusa de que el mundo, que las devaluaciones... Todo mentira, le voy a mostrar ahora, como dijo recién Rosendo. No pasa nada en el mundo. No es el mundo el justificativo de esto que ha ocurrido. No es el mundo el justificativo, como otros Carlos Melconian hablan de la crisis autogenerada por Cambiemos. Y esto que Melconian lo pone en términos que él, como futbolero, con ese mensaje futbolero, que muchas veces utiliza Melconian como consultor, pero él, que es amante y tiene pasión por el fútbol, utiliza mensaje de cancha, tribunero, del boludeaste dos años con buena onda. Es lo que yo la semana pasada, con otros términos, decía, boludeaste dos años con la buena onda y ahora vas a recoger inflación a la previa de las elecciones. Yo lo decía con términos más respetuosos. Yo decía, dos años ha perdido el gobierno persiguiendo, sembrando de odio, de rencor y de venganza a la República Argentina. Y desaprovechó el gobierno de Cambiemos dos años y medio, donde tenía que hacer mínimas correcciones, mínimas rectificaciones, porque veníamos en el 2015 de una economía en crecimiento, bajo desempleo, con lo que ellos decían, que Macri traía, que era obviamente lo que trae todo nuevo gobierno, expectativas favorables. Y salieron con el cuento de la pesada herencia, cansaron con el cuento de la pesada herencia y asustaron a la economía. Y tuviste un 2017 súper recesivo, porque en lugar de aprovechar todo lo bueno que traía un gobierno que abría expectativas positivas, Melconian los dice en sus términos, boludeaste dos años. Yo lo digo en términos más respetuosos, porque mi terminología institucional siempre es más respetuosa. Siempre me la criticaron, pero bueno, la institucionalidad y la figura del presidente hay que defenderla. Crearon y se encargaron de sembrar odio, rencor y persecución en la Argentina. Se olvidaron de la realidad, se creyeron el propio relato, alimentado por los medios amigos. Fijate dónde están los medios amigos hoy. ¿Quiénes son los que más te critican hoy? Los más duros son los que hasta la semana pasada participaban de ese WhatsApp. Que dicho sea de paso, viendo televisión registrada el sábado, me enteré a alguno de los periodistas que forman el WhatsApp presidencial. Dios nos libre. Bueno, y por si esto era poco, el ex ministro, porque Carlos Melconian fue director del Banco de la Nación. Carlos Melconian era el economista más consultado por Mauricio Macri. Carlos Melconian diariamente hablaba prácticamente con Macri presidente. Y él, director del Banco Central. Y ahora, la realidad que les muestra Melconian. Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de este gobierno, fíjese lo que dijo. Hoy día hay solamente tres países en el mundo que tienen un stand-by agreement, que son Irak, Jamaica y Kenia. Entonces, la primera reflexión es, bueno, pasó algo que nos llevó a una situación de última instancia. Nadie va al Fondo Monetario Internacional alegremente a pedir un crédito. Normalmente es un prestamista de última instancia, por eso se lo llama. Para ponerlo en términos, si querés, más mundanos, es como llevarte mal con tu suegro y quedarte sin acceso y tener que pedirle plata a tu suegro. A partir de ahí, tu suegro te lo va a recordar, aunque se lo devuelvas toda la vida. Y, por supuesto, tiene una connotación también en el caso de Argentina. Argentina tiene una historia de más de 20 acuerdos con el Fondo Monetario y muchos de ellos no fueron precisamente exitosos. Pero me parece que lo más profundo es un fracaso de la política. Es un fracaso de la dirigencia política que tiene que pedir auxilio en otro lugar. Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de este gobierno. No es parte de la oposición. Y fíjese Carrió, que ya no le queda a Carrió. Digo, Carrió ya en esta última semana creo que ha quemado su mayor credibilidad. Volvió hace 10 días de Estados Unidos, dijo, quédense tranquilos. Está todo bien, el dólar va a quedar en... ¿22 dijo? ¿23? Sí, está. En 23. 25.50. Hoy sigue trepando. Les pidió, les hablo con el corazón a los amigos del campo, me jugué la vida por ustedes, liquiden. Les respondieron, cero liquidación. El viernes el presidente, el gobierno, convoca a Olivos, a los empresarios, para pedirles una mano. Y fíjese Carrió, el fin de semana, cómo trata a los empresarios. La mayor socia política de este gobierno. Hay fundadores de todos los tiempos y oportunistas de todos los tiempos. Esto se ve hoy claramente en la Argentina, los que juegan con la patria y los que vuelven a tener el golpe cambiario para destituir a un presidente y para cambiar y volver al corporativismo corrupto que caracterizó a la gente. Los armenerizos, ese querer cubrirse siempre y enmascararse siempre para inventarse un origen indefinido y desclasado. El oportunista que está siempre para sacar la tajada, que existen todas las clases sociales. También existen los pobres. Porque miren, en las villas también hay hijos de P. No se equivoquen. En la condición humana hay hijos de P en las villas y hay hijos de P en la Unión Industrial Argentina. Bueno, el viernes los llamaron a los empresarios para que les dé una mano y el fin de semana carrió los tratadijos de puta. ¿Cómo? Cabrera, el ministro, el que dijo el dólar va a ser historia, acordate, el viernes pasado durante esa conferencia, los convocó para mañana a la conducción de la Unión Industrial Argentina. Así que seguramente van a llegar muy molestos a esa reunión. Donde ya anticipa, les quiere pedir que frenen un poco la mano, que paren con los precios, que den una mano... Pero si dijo Cabrera el viernes que los precios no se trasladaban, que estaban bárbaros, que el dólar iba a ser historia, que no habían ni siquiera hablado con los empresarios de eso. También dijo que le habían apoyado el acuerdo con el fondo y ninguno de los empresarios salió a apoyar el acuerdo con el fondo. Bueno, vamos a recordar, quiero recordarles lo que acaba de decir el ministro de Economía de la Nación, Nicolás Duhovne. Bienvenido a la realidad, se terminó el relato. Dijo hace instante, la Argentina tendrá más inflación y menos crecimiento. Nicolás Duhovne, ministro de Economía de la Argentina, 14 de mayo del 2018, bienvenido a la realidad, ministro Duhovne. Pedro Briger, buenas noches, Pedro. Y el mundo sigue también teniendo repercusiones de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Efectivamente, algunos en Grecia dicen que el Fondo Monetario Internacional está dejando a Grecia para volver a su viejo amor. Es muy difícil resumir en pocos minutos, Gustavo, todo lo que está circulando, los artículos de los analistas. Vamos a tomar algunos. Ayer, una nota que salió publicada en el Washington Post por un periodista económico muy importante, Robert Samuelson, que dice que explica lo que venimos explicando hace un tiempo, que cuando uno recurre al Fondo Monetario Internacional es porque es un país financieramente muy frágil. The Economist, una de las revistas económicas más prestigiosas, que en Twitter tiene poco menos de 24 millones de seguidores, más ni menos uno podría. Es decir, acaba de tuitear hace minutos nada más un artículo recordando los amargos recuerdos que tiene la Argentina del Fondo Monetario Internacional porque llevó al aumento del desempleo y de la pobreza y además insiste en que el crédito que le va a dar el Fondo Monetario Internacional a la Argentina va a ser a cambio de reformas que le quieran imponer a cualquier costo. O sea, va a venir, lo traducimos, va a venir el fondo y va a decir ¿quieren dinero? Bueno, esto es lo que hay que hacer. O no hay dinero, que es al fin y al cabo lo que acá también estamos explicando en más de una oportunidad. Y después hay algunos que sugieren que en realidad lo que tienen que hacer con la Argentina es buscar un comité de expertos. No al Fondo Monetario Internacional. Y ahí podemos retomar lo que dijo Samuelson. Samuelson se pregunta en su artículo ayer del The Washington Post si esto no es el inicio de un crack financiero global. O sea, que le están prestando mucho más atención a la Argentina de lo que le prestaban tal vez hace 7 días o hace 15 días. Se están dando cuenta que esto es muy serio y que no es un juego, Gustavo. Bien, Pedro. Pero enseguida vamos a continuar porque el mundo vuelve a estar convulsionado, la franja de Gaza vuelve a ser noticia lamentablemente y enseguida también como parte de esa realidad nos vamos a ocupar. Pero también acá Darío Vicerruel que como todas las noches este equipazo de profesionales que tenemos en Minuto 1 nos informa la actualidad de tribunales que intenta de alguna forma tapar lo que ya no pueden tapar, muchachos. En tribunales no pueden inventar más nada porque la realidad hoy pasa por otro lado. Pasa por el día a día, pasa por los supermercados, por las disparadas del dólar, muchachos. La justicia, 85% de insatisfacción tiene en la Argentina. No te lo van a contar seguramente, que el gobierno vuelve a remeter contra la fiscal del correo, del caso del correo. El gobierno de Macri que se está sacando jueces que fallan a derecho, quiere tapar el tema del correo, que no se investigue lo que la familia presidencial adeuda. 70 mil millones de pesos. Quiere correr de todas formas posibles a la fiscal Boquín. ¿Qué pasó hoy Darío? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo va? La verdad que 70 mil millones harían falta, ¿no? En este momento podría la familia de Macri decir, aporto a esta crisis los 70 mil millones que le debo al Estado argentino por la causa correo. Pero no lo van a hacer, todo lo contrario. Hoy presentaron un escrito recurso de queja para ir a la corte, para que aparten a Gabriela Boquín de la causa comercial. Aclaremos que ahí nadie va preso, ahí no hay ningún problema. Es un tema de lograr un acuerdo para que paguen la deuda. ¿Por qué la quieren apartar cuando ya tienen el apoyo de la jueza comercial de primera instancia, de la Cámara Comercial? Porque dice que tiene intereses subjetivos en la investigación y que se ha apartado del fondo de la cuestión que es lo que se está investigando. A ver, lo que denuncia claramente esta señora que estamos mirando es que hay maniobras de vaciamiento y quiere investigar todos los libros periciales para saber durante estos 15 años qué hicieron los peritos, los abogados, los síndicos para extraer del patrimonio del correo dinero que no se sabe dónde está. Ojo que en la corte puede pasar algo que no pasó nunca en la justicia argentina. Que se trate una recusación. A ver, una recusación es un tema menor. Se resuelve en primera instancia, en segunda instancia. Que la corte trate una recusación por pedido del gobierno nacional, por Macri, en una causa de la familia Macri, sería terminar definitivamente en la Argentina con el Estado de Derecho. Ya no habría justicia independiente para absolutamente nadie. Y no te cuento si le llegan a dar la razón a la familia presidencial. Bueno. El escándalo institucional que eso sería. Porque, a ver, somos los únicos que en este programa nos acordamos de seguir con algunos otros colegas que muchos siguen, como Ari Lijalad, el tema del correo, lo sigue aquí Darío. Pero es un escándalo. El gobierno arremete contra la justicia independiente. El gobierno coloniza. Se quiere apoderar de otros medios, como el caso de los medios del Grupo Indalo, que a partir de las 21 te lo vamos a contar. Cómo el gobierno va por estos, o quiere cerrarse 5N, o quiere ir por los medios. Por eso hay que poner también un parate institucional. Por eso también la dirigencia adormecida de la Argentina tiene que despertarse frente a lo que institucionalmente... Ya estamos dándonos cuenta de cómo económicamente se cayó el relato. ¿Cuánto falta para que la dirigencia adormecida de este país se dé cuenta lo que el gobierno ha arremetido y colonizado frente a una justicia que ya no es independiente? ¿Cuánto le falta? Porque además hoy, otra vez Ercolini, funcional, tratando de ver si puede poner otra noticia que no sea económica, donde ya no le da, ni los propios le dan ya minutos. Llama la atención, porque una vez que se conoció la información, uno pensó, todos los medios hegemónicos van a poner en sus títulos, procesaron a Cristina por la causa de Utesur. ¿Se acuerda que los medios decían, la causa de Utesur es la más grave que tiene Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, hoy la procesaron. Pero un dato, ¿usted no se acuerda que en su momento, en otro tiempo político, el pedido de procesamiento fue tapa de todos los diarios, porque la había pedido Gerardo Policita y decían que esta era la causa más importante? No es la causa más importante, es una causa más. Y lo sacaron hoy, un día lunes, lo digo por experiencia en los tribunales, los acuerdos son los martes, los jueces no firman nada los lunes y sin embargo, el doctor Julián Ercolini firmó una causa, Gustavo, que hace un par de años habría sobreseído a la Presidenta porque consideró que no había delito. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? A ver, Ercolini, obra pública. Ercolini, la causa de la muerte de Nisman. Ercolini, la causa de los sauces. Ercolini, la causa de Otesur. Ercolini, ¿estará por ascender a la Cámara de Casación? Ercolini en la causa Indalo, no te olvides. Obviamente. Ercolini poniendo preso de un día para el otro, borrando con el codo lo que él escribía, mandando a prisión a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Sería buenísimo que le toque a Ercolini la causa del correo para que avance la causa del correo, ¿no? Bueno, la tiene el hijo, se la podría mandar. Igual vale todo en la justicia, está tan mal que se hacen cambios de causas, la Cámara Federal está vacía, hay solo dos jueces. Y un dato que le voy a dar, atención con esto. Bueno, hoy salió, vos te lo preguntaste, yo hoy leí que uno de los que está nominado por el gobierno para la Cámara Federal es el juez Julián Ercolini. Tal cual. O la Cámara de Casación. Porque, ¿sabes qué? Dice que tienen que terminar con la doctrina Zaffaroni. A ver, no hay ninguna doctrina Zaffaroni, muchachos. Zaffaroni es un jurista de nota que tiene sus pensamientos y que muchos abogados y muchos jueces lo siguen cuando resuelven un caso concreto. Pero no hay una doctrina Zaffaroni como si hay una doctrina de Ruzun. Te decía un dato. Atención con lo que se viene cuando hay un escándalo político y económico en el país. Se viene persecución a la fiscal Viviana Fein. Atención con esto. En la causa Nisman declaró Soledad Castro, la secretaria de Fein. Que ya declaró en tres oportunidades. Declaró con Fein, declaró con la doctora Palmaghini y ahora la llamaron otra vez. Y la tuvieron como cinco horas. Cincuenta páginas de declaración. ¿Qué hizo esta mujer, que es secretaria? Pegó, pegó y pegó a Viviana Fein. Y según lo que sabemos y podemos adelantar, de un momento a otro van a pedir la indagatoria de Viviana Fein por encubrimiento de la muerte de Alberto Nisman. Escándalo total en la Argentina. Bueno, necesitan algo para seguir tapando lo que ya no pueden tapar, evidentemente. Y además querrán tapar también el escándalo de la DAIA con el acoso sexual y el pedido de extorsión del presidente de la DAIA, que lo están tapando también, tratando de tapar lo que es un escándalo también institucional. Porque como decimos acá, Cohen Saban, más que presidente de la DAIA, era un funcionario del gobierno de Cambiemos y quien articuló todas las denuncias por el caso Nisman, ¿no? ¿Todo tiene que ver con todo? Obvio. Cohen Saban es la base de la acusación que comienza con traición a la patria, porque ya se había archivado el tema del encubrimiento, ¿se acuerdan? Rafecas, la Cámara Federal, la Cámara de Casación. Y Cohen Saban, en una actitud de viveza criolla, presenta un anónimo o un diálogo que obviamente no es judicial, entre Timerman y él, donde Timerman reconoce que obviamente los iraníes tenían que ver. Bueno, a partir de eso comienza una nueva causa y por eso hoy va a haber un juicio oral, o en el futuro, contra Cristina y otros, por el delito de encubrimiento. Bueno, enseguida vamos a estar, Darío, comentando todo lo que fue el pedido de la quiebra de hoy y cómo quiere el gobierno cerrar C5N y los medios del Grupo Indalo a partir de las 21. El doctor Carlos Beraldi, con los datos de la realidad, como yo siempre les digo, va a traer toda la información, se la vamos a mostrar a usted para que esté prevenido. Mariano Kestelmo, gracias por venir, Mariano. Por favor. Siempre es un gusto tenerte. ¿Y qué pasó? ¿El gobierno ya se queda sin armas frente a lo que es la disparada del dólar? ¿Mañana el supermartes? Me parece que lo que hay acá básicamente es una enorme transferencia de ingresos. Desde la crisis 2001-2002 que no veíamos algo tan importante. Tenemos no solamente el aumento del dólar, sino la repercusión sobre todo en la inflación, los tarifazos, después la quita de retenciones. Estamos en un proceso impresionante de regresividad distributiva que se está profundizando y se va a seguir profundizando. Para mañana lo que está planteando el gobierno es ofrecerles a los bancos, a todos los especuladores, condiciones inmejorables de lo que puede ofrecer para que se mantenga la especulación financiera. Especulación financiera que justamente brinda beneficios espectaculares para grandes grupos de inversión financieros, pero no para la actividad productiva que con estas tasas de interés no puede funcionar. El consumo está prácticamente paralizado, hay muchísima incertidumbre, no hay previsibilidad para hacer ningún tipo de inversiones en este contexto. Los precios relativos están totalmente distorsionados. Los empresarios que quieren producir, primero tienen una señal hipertentadora para volcarse de vuelta a la especulación financiera. Y por el otro lado, no saben cuáles son los precios para organizar cualquier proyecto productivo. Entonces, lo que tenemos acá es una nueva relación de poder en la cual los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas son claramente los perdedores. Es un escenario muy duro que viene, parece, para quedarse porque van a venir los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que van a ser aún más dura la situación. Bueno, lo admitió, y ya quiero introducir para el comentario de ustedes, lo dijo Nicolás Dujovne hoy a la tarde en rueda de prensa con los corresponsales extranjeros. Viene más inflación y menor crecimiento. Primera vez que se admite desde el gobierno de Macri la realidad. Mayor inflación y menor crecimiento. Ahí está, Dujovne. La Argentina tendrá más inflación y menos crecimiento. Para todo el mandato, este gobierno había establecido un aumento de precios en los cuatro años entre 50% y 74%. Ya superaron ampliamente el 100%. Pero además no es solamente el nivel inflacionario. Es los precios de los alimentos, de los medicamentos, de las tarifas, consumos insustituibles son los que más aumentan. Entonces, eso produce muchísima regresividad. Omar Plaini, ¿cómo está? Buenas noches. Dujovne admitiendo lo que se veía venir, lo que todos ustedes venían diciendo. Más inflación y menos crecimiento. Pero les piden a los sindicatos 15% paritarias. Bueno, de hecho, es el tercer año que fracasan en la consideración de cuál va a ser la inflación, por tercer año consecutivo, y este tal vez más grave. Está cierto que ellos intentan ponerle presión a las paritarias, pero no es menos cierto que cada una de las organizaciones que firmó son todas con cláusulas de revisión, más otras cuestiones que están en la letra chica, que no se dicen en los medios, que el gobierno trata de ocultar, y que por alguna razón alguna organización sindical no lo expresa, pero ninguno se va a quedar por debajo de lo que es la inflación. No creo que haya un dirigente sindical que quiera plantarse frente a la base y que le diga que fueron con un salario a la baja. Entonces, nuevamente, el gobierno vuelve a fracasar en lo que ellos han definido como lo que iba a ser la inflación. Pero yo quiero recordarle algo a los televidentes. El gobierno, a comienzo de año, y cuando envía a finales del año pasado el presupuesto al Congreso de la Nación, hablaban de una inflación de entre el 10 y el 12%. Luego la modifica el presidente del Banco Central. 10% era. Era el 10, al 15. Hablaron hace poco del 18 y ya están aceptando que va a ser más de un 20. Bueno, Melcoñana, entre lo que dijo el fin de semana, dijo, con suerte va a ser 25%. Con suerte, ¿no? Dijo Melcoñán. No, digo, lamentablemente va a ser mucho más alto que eso. El deslizamiento del tipo de cambio de los últimos días te lleva a que haya un traslado a precios. Bueno, lo mostrábamos recién, lo mostrabas vos con el tema de molinos. Eso, indefectiblemente, lo que dice Duhovne, es innegable, obviamente. Vamos a un escenario de muy alta inflación y de estancamiento o recesión. Los economistas le llamamos a eso estanflación. Ese es el escenario al que va la Argentina. El peor de los mundos. Pero te voy a agregar algo, Gustavo, que es muy grave. Viste que el gobierno del Banco Central viene dando manotazos de ahogado en el medio de una estrategia también buscada. Porque, vamos a decirlo así, para lograr firmar el acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno necesita una fuerte devaluación del tipo de cambio porque le permite hacer el ajuste que de otra manera no haría. Una grande devaluación le permite licuar el gasto, le permite ordenar el frente externo. Ahora va a tener un impacto tremendo sobre el mercado interno. Lo que pasa es que hoy por hoy el gobierno le habla a los mercados. No le importa a la gente, a los argentinos. Le habla a los mercados. Hace un par de semanas ya. Ahora, en el medio de los manotazos de ahogados que está tomando, hoy lo que está mirando el gobierno con mucha desesperación es mañana. Es el vencimiento del EBAC de mañana. Vos sabés que sacando los bancos y sacando el ANSES y otras cosas, hay un 40% de lo que vence mañana, 650 mil millones de EBAC, que está en manos de inversores particulares, locales, extranjeros, o de fondos comunes de inversión, con lo cual el gobierno no puede contener qué van a hacer esos individuos frente al vencimiento. El riesgo es que pidan pasarse a pesos, que no renueven el vencimiento y que se vayan corriendo a comprar dólares. Hagamos un ejercicio. Supongamos que el 30% del vencimiento de mañana fuera a pasarse a los dólares. Estamos hablando del equivalente a 10 mil millones de dólares. ¿Cómo haría el gobierno para contener esa presión sobre la moneda? A partir de eso hoy tomo una medida. La medida es relajar los encajes de los bancos para obligarlos con esa plata a comprarle EBAC el día de mañana. Más allá de, si querés brevemente podemos hacer la explicación técnica de esto, esto, y vamos a decirlo porque hay una delgada línea entre el temor a lo que puede pasar o no decir la verdad. Y lo bueno es decir las cosas como son, para que nadie se sorprenda el día de mañana. Esto que anunció hoy el gobierno puede ser la antesala a un corralito. ¿Sabés por qué, Gustavo? ¿Te sale al corralito? Sí. ¿Pero un corralito para quién? ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo. A ver, los bancos... No, 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 no juegues con fuego, por favor. Pero no es jugar con fuego. No estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, porque si no estas cosas parece que uno está tratando de... No, no quiero decir que vaya a ocurrir. Ahora, cuando salieron los créditos UBA, me acuerdo que vine acá y advertimos, cuidado con esos créditos, te va a comer el ingreso, se va a hacer inalcanzable. Algunos decían, no lo digas porque suena antipático. Hoy, para gente por la calle, me para gente por la calle diciendo, gracias a que te escuché, nos saqué un crédito UBA, hay gente que se quiere matar por lo que está pasando con estos créditos. Bueno, vamos a decir la realidad y anticiparnos. Si el gobierno toma los encajes de los bancos, que es la plata que los bancos tienen que tener inmovilizada en el Banco Central en respaldo a la liquidez que necesita el sistema, que es un porcentaje de los depósitos que todos nosotros llevamos. Y obliga a los bancos, a esos encajes, a ir pasándolo a LEVAC, con el riesgo que implica la LEVAC, todos sabemos que es insostenible, todos sabemos que un stock de, a ver, para que nos entiendan, un billón doscientos mil millones de pesos, como existe hoy en LEVAC, renovado al 40 o arriba del 40%, es insostenible. En algún momento eso, supongamos que se va a terminar canjeando por un bono de largo plazo compulsivo que no sea negociable. Si eso es así, se pierde la liquidez del sistema. Y del otro lado están los depósitos de todos nosotros. Están jugando con fuego porque se les prende fuego, se les explota en la mano la bomba que ellos mismos armaron. Se suma Ernesto Matos, que es economista y colega también. Buenas noches, Ernesto. ¿Y cómo estás observando todo lo que está pasando en esta coyuntura, en esta crisis económica? Yo me hago una pregunta, si esto le conviene a Donald Trump, digamos. Si la caída de la Argentina en una crisis económica, es lo que espera, pensando en la política exterior que ha retomado, digo, la Casa Blanca, que pueda existir este fondeo del Fondo Monetario, o que exista otro ingreso, obviamente no soluciona los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Libre movilidad de capitales, libre compra de dólares, y no hay liquidaciones de las divisas. Entonces, todo ese combo es explosivo. Pero realmente esto conviene para la política exterior norteamericana, porque se ha ido y venido. Hay muchos diputados que van y vienen. ¿Vos crees que sí? Yo creo que a ellos no les conviene que la Argentina entre en crisis. Digo, van a tratar de sostenerlo. Ahora, el tiempo, la dinámica económica interna, es un poco lo que plantea Agustín, ¿no? Se puede acelerar y eso obviamente descalabra todos los planes que se puede tener en la región. Hoy, Dujovne admitió que va a haber, lo que todo el mundo ya estaba anticipando y está ocurriendo, más inflación y menor crecimiento. ¿Han caído en la cuenta el gobierno de lo que tienen en mano? El gobierno ya lo planteó en el presupuesto 2018. Decía muy bien, el excesivo gasto salarial estatal, la transferencia social, la jubilación y la UH, y la quita de subsidios, eran los tres problemas que habían heredado. Eso va en consonancia con lo que pedía el FMI y recomendó en el artículo 4 de 2017. Entonces, Dujovne, no se puede sorprender lo que viene a ser. Él ya tenía esto planificado con el FMI. Lo que pasa es que, en este momento, pedirle esta ayuda al FMI, lo hicieron más que nada por una imparicia propia. El informe de estabilidad financiera del Banco Central ya preveía que si aumentaba la tasa de interés, esto entraba en una crisis económica. Es decir, vos creés, como decía recién Melcoñano, muchos otros, que esto es una crisis autogenerada. No es del exterior, como dice el gobierno. Llama la atención que los técnicos del Banco Central, que saben que cambió la Reserva Federal, la conducción, sabían que habían tres aumentos. Lo sabemos nosotros, que miramos los portales. ¿Cómo no van a hacer algo desde febrero hasta abril? Esa es la gran pregunta que uno se tiene que hacer. Y es muy sospechoso el hecho de cómo, el timing con el cual actuaron. Porque el primer gran banco que se fue, fue el J.P. Morgan, que se fue con 1.200 millones de dólares a un tipo de cambio de 20 con 20. O sea, se ahorró 6.000 millones de pesos saliendo en ese momento. Le garantizaron una renta espectacular. Hay un funcionario en el gobierno que es un ex miembro del J.P. Morgan. Entonces... ¿Quién es? Vladimir Huernin. Ah, este que están promocionando ahora. Sí, lo están promocionando muchísimo. Que es el gurú de Quintana. Sí. Que se conoció un informe durante el fin de semana que habla de que tenemos que estar positivos porque lo maravilloso está por venir. Es el gurú de Quintana. Es la punta de lanza del nuevo equipo económico. Es que mandaron a explicarle a Nueva York a los inversores de que está todo bien. Bueno, dejó salir a este banco con ese tipo de cambio. Ahora garantizó una devaluación y bien abrió la jornada diciendo que a 25 iba a cerrar, iba a ofrecer 5.000 millones de dólares al tipo de cambio mayorista. Eso es, obviamente, diciendo vamos a poner este techo, después a partir de este techo jueguen y hagan de vuelta especulación financiera al conocido carry trade para ir desfinanciando cada vez más a la economía argentina. Perfecto. Ahora, Omar, yo pregunto, ¿cuál es el límite social para un nuevo ajuste que todos ya sabemos cómo va a ser este crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional? Con los aumentos en los precios tremendo que estamos viendo todos los días. Yo primero me preguntaría, en esta timba y en este colazo como uno aprendió en el barrio, ¿quién gana y quién pierde? Porque este es el mismo gobierno... Bueno, lo que está diciendo acá, lo acaba de decir Mariano. Tomó un crédito de 2.750 millones a 100 años, ¿verdad? Sí. Y hoy se rifaron, ¿cuánto? 5.000 millones. 5.000 se pusieron en venta, se vendieron 400. 4.000 millones. A ver, acá hay evidentemente un negocio de especuladores que conocen este juego y esta timba de los bonos, del dólar, de las tasas. Entonces, no le pidan nada a los trabajadores. Tendría que tener vergüenza cuando le piden algo a los trabajadores, cuando le meten la mano en el bolsillo a los jubilados. Y ya no da más la sociedad. Por eso estamos saliendo de distintos sectores. Salimos, salimos del 21F, salimos con la marcha del tarifazo, hicimos acto de microestado de ferro, hoy salieron varias organizaciones sindicales de la CGT a protestar la semana pasada también. Y esto va a continuar. Porque lo único que hace este gobierno es agudizar la conflictividad social cada día más. Porque da vergüenza que en un gobierno haya más economistas que laburantes. Esto tiene que dar vergüenza. Y estos tipos todos ganan y tienen la caladurez de decir que la plata la tienen afuera, que el país va a ser una maravilla y ellos no traen un peso. Yo pregunto, ¿conocen ustedes y a los televidentes algún laburante que se haya llevado la guita afuera? Entonces, lo que sucede, lo que vos me preguntás, Gustavo, es que la sociedad no aguanta más. O sea, hoy ves a la gente en los barrios que llora por la tarifa que le viene. Pero además la inflación, lo que genera es en la canasta alimentaria, que es donde va mayoritariamente el sueldo de un laburante, que hoy no llega a fin de mes, que no pueda comer. Este gobierno tiene que entender que fracasó o cambia radicalmente o la conflictividad social no se puede sostener. Gustavo, no, te puedo un pequeño ejemplo que ilustra perfectamente lo que está describiendo Omar y que tiene que ver con lo que decíamos antes. Hay un saqueo frente a nuestras narices. La semana pasada, el día miércoles a la noche, el Banco Central anunció una línea de crédito con el Banco de Basilea por 2.000 millones de dólares. Miércoles a la noche. El viernes, ¿sabés cuánto cayeron las reservas? 1.900. Entraron y salieron. Lo que está ocurriendo, que como el Banco Central, como el gobierno, le permite a los exportadores que no liquiden y se queden con los dólares afuera y no le ingresen nunca al país, el único ingreso que hay de dólares a las reservas es por deuda. Entonces, cuando nos muestran que crecen las reservas, crece el activo, pero crece el pasivo. Entonces, los 2.000 millones que se fueron el viernes, no solo los pusimos todos nosotros para que los amigos de J.P. Morgan y otros fondos se los lleven, sino que además los debemos. Bueno, yo quiero, para que vean el marco de persecución que tiene este gobierno con muchos sectores, ha perseguido a jueces federales que han tomado amparos de gente o de municipios con el tema de las tarifas hace dos años. Hoy, miren el grado de persecución que tiene el gobierno, que han denunciado desde el ministerio de Sergio Berman, a una institución entre las que integra Mariano Lobelli que nos acompaña, porque dice, ellos han presentado una cautelar contra el aumento del gas y les dicen que ellos están ayudando a contaminar el aire, el ambiente, porque como va a haber tarifas más baratas, todo el mundo va a usar, entonces eso ayuda a contaminar. Fíjese el grado de persecución y de idiotez que se utiliza para perseguir, Mariano. Esto es así, ¿no? Perdón, yo pensé que con el recurso de amparo iban, de alguna manera, para juzgar en el medio ambiente, ¿no? No, eso no. Bueno, sí, es como vos estás diciendo, Gustavo, es una, digamos, cada vez, digamos, empeora argumentalmente el gobierno en pos de defender el tarifazo, ya llegar al extremo, al ridículo de plantear que nosotros con el activismo judicial, enfrentando el tarifazo, lo que estamos generando es contaminación ambiental, realmente es un chiste de mal gusto. Pero es inaudito, inédito, un grado de persecución. Pero esto es para meter miedo. Es para meter miedo. Porque lo que hoy salió en los medios tiene que ver que buscan con esa excusa en realidad que la gente deje de peticionar judicialmente. es un grosero cercenamiento al acceso a la justicia. Impedir que asociaciones civiles, que la sociedad, digamos, discuta en tribunales medidas de gobierno que no solamente son injustas, sino que son ilegales, habla a las claras de un gobierno que evidentemente lo que tiene es una matriz autoritaria. Y ustedes obviamente van a rechazar esto y van a seguir con las denuncias. Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que este grado, digamos, de cinismo del gobierno, de presentar este tipo de acciones, o sea, para que la gente entienda, es, el Estado demanda a miembros de la sociedad civil porque peticionan por sus derechos en los tribunales. Este dislate jurídico solo funciona si hay un sector del poder judicial adicto que dice todo que sí a las demandas del gobierno. Volcó el gobierno con esto. El gobierno volcó. Sí, totalmente. Mañana se conoce la inflación, ¿no? Prendieron fuego todos los libros de derecho hoy. Mañana se conoce la inflación, ¿no? Mañana se conoce la inflación de abril. Más de 2%, algunos dicen más de 2.5%, algunos dicen que fue la más alta del año, así que va a ser complicado. Gustavo, una cosa. Yo me acuerdo que ellos dijeron en el 2016 lo peor ya pasó. En el 2017 volvieron a decir lo peor ya pasó. Comienza 2018 y dicen lo peor ya pasó. No, lo peor está pasando. Bueno, hoy lo admitió Dujovne, ya, lo admitió Dujovne. Más inflación y más recesión. Así que, gracias a todos, ¿eh? Gracias, Mariano. Gracias, Agustín. Enseguidita, tras la pausa, el doctor Carlos Sberaldi te va a contar con los ejemplos de la realidad, con lo que ha dicho el propio presidente de la República. Cómo, entre otras cosas, el gobierno, la AFIP y la justicia se quieren apoderar, quieren cerrar C5N, se quieren apoderar de los medios del grupo Indalo. Enseguida, el doctor Carlos Sberaldi. Además, va a estar Leopoldo Moró, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Alberto Fernández, los integrantes del manifiesto argentino, que han sido los primeros en advertir sobre este atropello a la libertad de expresión en la República Argentina. Y además, cómo golpea la realidad económica en los números de la gestión y de la imagen positiva del presidente Macri. Las encuestas son abrumadoras. Enseguida te lo contamos.